Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Por equivocación Y ya no sé qué hacer Sin reír o llorar O llenarme de pena O sufrir la condena De tu cruel proceder Porque mi corazón Danzado de sufrir Y ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Ay, que me diste tu amor Por equivocación Porque mi corazón Cansado de sufrir Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importó nada Que me diste tu amor Ay, que me diste tu amor Por equivocación Por equivocación Que me diste tu amor Que me diste tu amor Que me diste tu amor